Seca Seca A poder Seleci Seca 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 Bonsoir, 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 il faut boi, il fait boi, il faut sentir, il faut sentir, il fait boi, on aplaudit pour qui? Bonjour, donc ce matin alors, quand je vais nuer, parce que moi avais des histoires que je fais souvent là, Rose d'Afrique, si tu peux appeler moi un peu Rose d'Afrique, mais bel un peu, il y a une dame qui a parlé chez Rose d'Afrique, là-bas, je vais vous demander quelque chose, on vous doit quelque chose à Facebook, et à la télévision, non? Les vieilles mamans-ci, vous n'avez pas été de chez vous, il faut regarder la télé, si vous en avez mal de venir regarder, on donne les mauvaises images du Cameroun, bap, vous vous ferez un mamie au cul de vos mères, oui, c'est imbécile, on donne quelle image au Cameroun, que le Cameroun devant quelle image? Quand on vous invite, là-bas, on vous invite, là-bas, on vous invite, là-bas, on vous invite, là-bas, on vous invite, allez vous faire foutre, dis-donc, ce n'est qu'ils sont dans les m'bacs, ah ouais? Vous, là-bas, on peut aller manger le kebab au Cameroun, ça va pas, non? Ah! Maman, si vous me donnez, ne me donnez plus, hein, pardon? Vous me donnez d'abord quoi? Vous me donnez d'abord quoi? Je compte d'abord, je compte d'abord sur vous. Moi, je fais mes vidéos. C'est Marc Zgombes, c'est mon président, celui qui me commande. Ce n'est pas la télévision des noirs, ce n'est pas la caméra des Camerounais ici. Pourquoi ça ne te permet que les Camerounais vivent au mauvais cœur, là-bas, je ne sais même pas à Facebook. Moi, je n'oublie personne à regarder mes vidéos, hein? Moi, je n'aime pas des films, mais je m'en fous. Je ne suis pas venu à Facebook, je suis là pour divertir les gens, me divertir moi-même. Ce n'est pas l'argent de Facebook qui va construire mon immeuble, ou bien qui va terminer mon ampoule rouge. J'ai mes projets. C'est quoi avec vous? Hein? Non, il faut faire doucement. Comment ça, les gens vont vous dire, ne m'aidez pas. Ne m'aidez plus, ils ne me donnaient pas. Oui, elle n'a pas l'air, tu dois aller chez moi, attends. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à monter. Je ne sais pas, il y a une condition de chez moi, comment ces gens ne sont pas à déranger. Je ne sais pas. Ça commence déjà à déranger. Maman, je voulais me monter pour la laver. Tu parles comme ça à qui? Tu ne veux pas prendre ta caméra? Moufounais, Mbap, comme vous, allez prendre vos caméras. Allez regarder la télé, dis donc. M'inciter, moi je vais inciter, une personne m'inciter, j'insute. Il ne me donnait plus de l'argent. Maman, je suis une mangiante. Faites vos projets. Les gens qui ont des tubes font des projets pour construire les immeubles. Moi, j'ai dit, pardon, moi je ne vous oblige pas à me regarder. Tu vois, la vieille, elle dit un paillet de Jaune Lacan, on vous est invité au Cameroun. Voilà, la petite, il y a le numéro de madame Moutu qui me dit. Je vous donne son numéro, putain que vous aurez la chance avec elle. Maman, c'est madame Moutu qui m'a amenée en France. C'est elle qui m'a amenée en France, ma. Bien sûr. Je comptais sur elle. Oui. Attends, moi j'arrive. Bon, tu ne comprends pas, hein. C'est bon là, Moutu qui m'a amenée en France. Ok. J'ai les fesses, non. J'ai ma vie, non. On nous a invité, ça a m'aider. C'est bon là. C'est quoi ? Donc vous allez me mettre ça sur la tête. Elle vient carrément percer ça. Les gosses en Afrique, on lui dit que moi je ne m'amuse pas, hein. C'est quoi ? Oh, Maman. Le bus arrive. Oh. Non, je ne peux pas arriver. Je vais le rater. Ah, je vais attendre. Je vais le courir, là, de là. Oui. Non, je vais le rattraper. Je vais attendre le prochain. Ne m'invitez pas chez vous. On voit que je dors dehors. Ne m'invitez pas. Vous m'entendez, non ? Non, je ne m'en foute. Les gens qui me vont m'ébider à leur mariage, j'ai leur faite. Vous parlez comme ça, qui ? Je suis un enfant. Ah, non, non, je ne m'en foute pas. Mais non, je ne m'en foute pas. Non, je ne m'en foute pas. Es un poco de tiempo. ¿Qué es eso? Mamá, me dañe tule. Bande de diote. ¿No le crees en Facebook? ¿Eh? ¿Sel que vive? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ... ... Pero somos una honra de Cameroun. Porque el pequeño bata de Bekuma Mugula dice que no se ha olvidado de Cameroun. Porque no me ha olvidado, no me ha olvidado. ¿Tú eres un fú? ¿Para qué? Porque me ha olvidado en Facebook. No me ha olvidado, porque yo me voy a hacer un batalhémi. No me haja en el agua, porque yo hago lo que quiero en mi vida. Solo que me beso en los pies, que me beso en los pies. Yo hago lo que quiero. ¿Puedes hacer atención? ¿Quién es quién? ¿Vale a la televisión? ¿Vale a YouTube y ver los filmes? Los filmes nigérienses. ¿Vale a pensar en nosotros? ¿Vale a olvidar de nosotros? Yo tengo una team. Yo no soy solo de mi team. Yo prefiero ser solo. ¿Quién es quién? ¿Puedes mirar más? ¿Puedes mirar más? ¿Puedes mirar después de mi hijo? ¿Puedes mirar más? ¿Vale a ver a los personas a quienes vengan a allí? No, ¿Puedes mirar más? Mami, ¿me invitanos y a vuos maravillones? No, ¡me me refiero! ¡No! ¡Sue la de mi mundo! ¡Sue la de mi mundo! ¡No! ¡No! No, 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 si no... ¡No, no, 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 no! Oluye-moi. C'est ma page. Yo soy rebelde. Yo hago lo que yo quiero. Persona me dice mi forma de hacer. Ella viene carlmán, se placer en la cara de su visaje con sus grosos jugos con ma parte. Se va hacer como eso. No se puede. ¡Alej a ver los compresos! Si es vos que les maten, no me maten. ¡No me maten, porque es yo que maten. ¡Sí, no me maten. ¡Alej a ver los que les aís. ¡No me maten. ¡San compter de que vous posez de videos! ¡Sé de la trabajo! ¡Vos creyer Facebook para que les cobertes de la vida de la gente, ¡¡Vos metes a vos pages! ¡Vos no pueden hacer directos! ¡Bando de mbac! ¡Alej! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡También, ¡También! Dignito. Bueno, yo me dejé la gris, c'est bono. Ellos son quoi? Ellos son super fans de ma page. Ellos son... Ellos ont des badges super fans. Je dis que... Aller a Youtube. Comment je voulais arriver à Château Rougeau? Mais je ne peux pas. Là, à Châlin, comment je vais me prendre Youtube? Où? 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 Aïe, Assa! Où? Où? Les gens qui n'attendent jamais quarante ans là. Hein? J'ai fait le bon dieu. J'ai eu mes quarante ans. Hein? D'où? 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 D'où vous l'étiez? Maman, je vois que vous l'étiez si. assemblá de pérdją. Hay lo problema. A poco 12�7, clazar... Y yo voy a la historia cada vez que quiero. Yo hago lo que quiero. Y dicen a gente, Más chien es celé. Más chien ha hecho esto. Más chien ha hecho esto. Es para vos, aquí. Y hay el Netflix. El Netflix no pierde eso por ti. Tu pierdes el oro de Netflix. Tu tienes tule. Tu appuies Netflix. Si tu regardes les films là-bas. Les films qui sont bien plus sucrés que Facebook. Donc, ne venez pas déranger les gens. Hein? C'est l'image du Cameroun. Imbécile, regardez-les. Quelle image? Vous, avec vos camions que vous prostitué dans les vieux camions-là, vous vous montrez quelle image? Refiez-vous, hein? On se connaît très bien, hein? Sans nous, vous avez quoi? Quand vous êtes assis dans vos camions-là, les papes me regardent là-bas. Je vais vous faire rire, non? Alors, vous avez la télévision là-bas au camion? Ou alors, vous regardez YouTube? Moi-même-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais. Allez, c'est vraiment chouin, hein? Allez, allez, vas-y, les vieilles folles. Parce que moi, je n'aime pas quand les gens veulent toujours montrer, conciencia de tierra, mejor que nosotros cuando estamos en Facebook, mejor que nosotros ¿Qué es la imagen? Si es en vuestra familia, yo me conocí d'abord, si es en vuestra familia, cuando yo me voy a San Molina, donde yo me quedo dormido con mis amigos, donde hay una de, donde yo voy, donde yo voy, ¿sabes? ¿Nos tenemos el mismo ventre? Pero nos accueillan la televisión. Me decía, yo, mi televisión se me a llumé, no se habla sola. Nos vemos en Facebook. Nos todos, nos hacemos en el canal de televisión de nosotros. ¿Quién de nosotros se regarda la televisión? Me dice. Ah, ¿qué es lo que hacen la vida en Facebook? ¿Ce es lo que? ¿Ceo es la persona libre de hacer lo que quiere? ¿No hay el derecho de venir a decir a alguien que no carnet 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 Hay un Cameroon que me peor mi peor bléser. No, no mis ojos, no mis ojos. J'ai los ojos marrones. ¡Ay! ¿Vas a comenzar a grato? Como yo estoy de ahí, ¡sá grato! La televisión es como siempre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, aplaudí para que la veuva! Todo el mundo está libre de hacer lo que quieren, ¿sabes? Puede que lo que quieren. Si quieren ver la voz, ¿me respeto, me respetar? ¡Ceito! Si no quieren ver la televisión, no quieren ver la televisión. Por ejemplo. Yo, en mi, si no television no se ve la televisión, cuando ve las informaciones, en BFM, ¿Hon a dicho que qué? ¿Hon a dicho que qué? Después de regarder, si me ha pasado, yo regalo el film. Yo tengo realidad el film. ¿Qué es lo que me piensan? ¿Quién parece que voy a jugar? ¿Quién voy a la ración? ¿Quién voy a la ración? Les chios también. Ellas son perfect. Ellas está perfecto... No tiene password... No, hacer que no, te ves la mierda, digo... E. ¡Qué gacete! Yo, y soy donde Godzú a Facebook... Es yo que soy así... Y solo que no, soy donde decidí a, y no. A mi que te Silveritú... Face la Espartul Help. La gente que nos ha creyó nuestro mundo virtual. Los camioneros escuchan. Los camioneros dicen que los Ivoirianos avancen. Pero los Ivoirianos tienen ya uno. Los que los miran son Ivoirianos y los miran. Es como en nosotros. Por ejemplo, esta página es una nueva página. Si yo también tenía mi anciana página, hay una nueva página que mis amigos. Hay que entender algo. No es así. Una como yo, yo me enfoqué. Yo me enfoqué. Si hay una o dos personas, yo no puedo hablar. ¿Cuál es lo que? Cuando las vues eran las vues, yo hablé en francés, yo hablé en francés. Cuando las vues eran las vues, yo me enfoqué. Yo me enfoqué. Yo me enfoqué. Yo me enfoqué. Yo iba a irse a apoyar a mi papá. Bueno, mi papá está muyyaina. Me enfoqué. Yo me enfoqué. ii no, no Yo, no me he, no, 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 pero ¿qué es? Yo no sé si no lo he. ¿Qué es que yo tengo en la cabeza? ¿Tienes los pequeños? Es que yo me lleno, pero no lleno, yo no lleno, un hombre que me salió, me salió, ¿no me salió? No lleno, tú la lleno. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que no lleno? ¿Ces vos que me conocen? ¿Crees que yo no me conocen? Esta es un buscóptero, es un long? Questa es mi carrera. Es una marcha que llega. Una pelada para la tienda. Una pelada para el día. Este train ha por destino Paris-Salazar De salida a todos los garros A Bécon de Bruyere Y será sin arraigia Paris-Salazar 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 y dice la hausse de africa, perdón ella ha hecho todo para montar y luego monta, ella comienza a hablar macha, pues así yo, me gusta, yo no puedo ver con mis amigos mis amigos, mis amigos mis amigos, mis amigos mis amigos, mis amigos mis amigos les vamos a ver en el campo vamos a ver en el campo vamos a ver en la cama vamos a ver en el campo vamos a ver en el campo i tienen un problema